La historia de Federer es un viaje extraordinario de determinación, talento y pasión inquebrantable por el tenis, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una leyenda viva del deporte. Federer ha enfrentado numerosos desafíos y adversidades en su camino hacia la grandeza. Como dijo una vez, soy una persona muy positiva y creo que eso es lo que más me ayuda en momentos difíciles. Desde temprana edad, mostró una habilidad innata para el deporte, destacando en una variedad de disciplinas. Sin embargo, fue su amor por el tenis lo que lo llevó a seguir su pasión y dedicarse por completo a este deporte. A los 8 años, Federer comenzó a jugar al tenis, inspirado por sus ídolos Becker y Edda. Desde entonces, su ascenso meteórico en el mundo del tenis fue imparable. En 2001, ganó su primer título en Milán. Pero fue en Wimbledon donde dejó una marca imborrable al derrotar a Pete Sempras en una emocionante batalla en octavos de final. A lo largo de su carrera, Federer ha conquistado múltiples títulos de Grand Slam y ha alcanzado la cima del ranking mundial en numerosas ocasiones. Su rivalidad épica con Rafael Nadal ha cautivado al mundo del tenis, proporcionando algunos de los momentos más memorables en la historia del deporte. Pero no todo ha sido gloria para Federer. Ha enfrentado lesiones y momentos difíciles en el camino, una de ellas fue cuando en 2019 se quedó a las puertas de ganar Wimbledon contra Norbert, teniendo dos match points con el saque en el quinto set. Sin embargo, cada desafío ha sido una oportunidad para demostrar su resiliencia y determinación, y Roget logró dejar una marca indeleble en el tenis mundial. El maestro del tenis ha demostrado que, cuando haces lo mejor en la vida, no quieres renunciar a eso. Y para Federer, eso es el tenis.